5 chicos con distintas aspiraciones que se juntaron en esta radio por pura coincidencia Buenas tardes amigos, otra vez acá en el cuarto capítulo de pura coincidencia Creo que, corregime Toto, acabamos de hacer un salto a la... Muy grande, estamos en las grandes ligas A la pseudo profesionalidad Estamos con, no lo pueden ver evidentemente, pero si lo pueden estar escuchando la calidad de audio Si creemos que, si está grabando bien, creemos que se va a escuchar perfecto Con la calidad de un estudio de grabación Ya empezamos con, ¿con qué empezamos? Con mal audio, después conseguimos un lugar, con el eco, conseguimos un pie de micrófono de celular Y mirá lo que llegamos, terminamos ¿Qué era el condenser? Condenser, de buena calidad Y la página www.hsrtec Y la página www.hsrtec ¿Qué vendrá después, no? ¿Qué vendrá después? Ahora los micrófonos cada uno faltaría Viene invitado Víctor Hugo Sería la gloria Pero bueno, ¿cómo están Francisco, Juan, Frank? Hoy somos cuatro, los cuatro fantásticos, justo para el cuarto episodio Parece coincidencia Es pura coincidencia, yo lo habíamos diciendo ¿Cómo están muchachos? Bueno, esto pasa siempre, que nos miramos así y no sabemos quién empezar Pero en mi caso, por lo menos yo estoy bien No sé, no sé ustedes, no sé el chico que tengo tan frente No, bien, como siempre Yo tengo un humor particular Hoy estoy bastante contento Hoy te veo más relajado que el otro día Sí, bien, por la temática Bueno, pasó un ciclo, ¿no? Nos canceló Vicky la vez pasada y yo nos canceló el Gaita Y nos hacen cambiar los planes No, es mentira, gracias Gaita, va a correr Si ven que en un momento como que nos resbalábamos o algo así No sabemos mucho qué decir, es por culpa del Gaita Sí El único profesional creo que fue Germán Porque Chori llegó 15 minutos tarde Llego tarde, es verdad Llego antes que hasta los mismos miembros del Pura Conciencia Exactamente Bueno, pero esto ya es tradición en Pura Conciencia Por ejemplo, el primer episodio lo arreglamos el mismo día lo que iba a ser El segundo, no me acuerdo El tercero nos canceló Vicky y tuvimos que arreglar todo y hoy pasó lo mismo Y hoy nos canceló también Álvaro Se quedó dormido Hasta los mismos miembros del Pura Conciencia Sí, se quedaron dormidos Ya veremos que te diríamos Dije que esto es más profesional, mentira Acabamos de retorcer cuarenta pasos Pero bueno ¿Pero qué pasa? ¿Tenés en el tema que te lo tomas relajado? Sí, estoy muy relajado ¿Cómo estuvo esta semana? Mi semana estuvo particularmente bien Ayer salí y dormí una hora nada más Tengo una hora de sueño Y no sé por qué estoy feliz Debe ser por un emprendimiento que te lo ofrecí a vos Toto, si no me equivoco, el miércoles Que es lo que le contamos a Fran porque no sabe de qué va a tratar Como nosotros sabemos, nosotros ya deben saber si vieron el primer capítulo La mayoría de los que estamos acá Precisamente el 75% de los que estamos acá Estamos interesados en lo que es el periodismo o la comunicación social Entonces Toto tiene un blog Yo le ofrecí Claro Crear un periódico Un periódico digital Que sea más o menos como lo que hace él Ir publicando cosas que da tanto Más profesional Porque yo lo mío es mucho más Exactamente Pero reclutar a una cierta cantidad de personas Y formar una tropa Una tropa de comunicadores marionistas Exacto Y ya tenemos bastantes Creo que tenemos tres mujeres Nacho Evita y nosotros dos por ahora La idea está O sea, el concepto lo tenemos a falta ya Que empiece a tomar Y además Ustedes no lo pueden ver Pero yo Creo que ya decidí el nombre Y me gusta A ver No lo sabe nadie Y yo Quiero que me conteste con total sinceridad Si no le gusta me lo dicen Si le gusta me lo dicen Lo titulé Periodismo a futuro ¿Por qué? Porque no Evidentemente no somos comunicadores sociales Pero sí lo queremos ser Y esto Como yo ya estuve armando la Wix un poco Ya estoy adelantadísimo Lo que dice es que nosotros Queremos usar este medio Para ir preparándonos Para lo que se nos viene a futuro Eso es lo que yo te venía comentando Yo antes Ya muchos Estamos en la práctica Periodista La teoría se aprende Pero aparte del training De escribir No sé Una nota por día Eso creo que vendría muy bueno Y por eso me encantó la idea Que la estemos como formando Tomando idea Me gusta la verdad Y el titulo tiene parte El mismo futuro.com Ya me imagino ya cuando tengamos muchas visitas El titulo importante argentino Ojalá Ojalá Va pasando Y además Creo que alguien se va a arrepentir De no haber estado con nosotros Es decir a quien tengo acá Al señor callado Ah, vos ya te lo crecieron Porque lo ofrecí primero No, bueno Segundo Porque se encontrara Contando a todos Segundo Yo soy Luis Que no está enterado de nada Sí Porque ¿Se ha visto ¿Vos querés ser historiador? No sé Lo ofrecemos acá Podían poner una Una pestañita Que sea EFMRI Desde el día Y yo me iba tirando Me gustó Pero que acá sean truchas No te vas conmigo No, sí Que sean tuyas Diginals Porque esto Como ya dijimos Es para Ver al futuro E ir practicando Entonces Querés estarlo en nosotros Que después Después lo cerramos Quiero una respuesta En fin Nos cancela Se ofende Y empieza a seguir Difícil No, bueno Pero ya me canceló Que era mi primer plan Para ser periodista deportivo Pero para ¿Qué pasó? Quiero saber Porque está muy estareado No, no Contar Un tiempo No estoy viendo mucho el fútbol Estoy viendo más Los partidos De mi equipo Pero Espera Porque Nosotros más las dos Te conocemos En el público No ¿Por qué decís Que no tenés tiempo? ¿En qué usás el tiempo? ¿En jugar La play? Mirá Muy productivo Priorizás la play Antes que tu futuro Va, futuro Yo ya estoy pensando En que este periodo Que tal va a ser la bomba Y que no va a Que la linda nación Perdimos futuro ¿Viste? Eso es típico De antes Va, típico De estar en general Es que me encanta Emprender Y va con algo Y va para adelante Y exagera también Sí, además Desde que empecé con esto Tengo unas ganas De que lo conozca todo el mundo De que nos escuche Todo el mundo Martín Fierro de radio Ojalá Ojalá Sería un sueño ¿Te gustaría dar un Martín Fierro? Sí ¿Qué dirías? ¿En mi discurso? Para Me encantaría saber la perna Mejor conductor Mejor lado periodístico Producción Mejor conductor Mejor conductor Sí ¿Y cuál sería? ¿Preparaste un discurso? Porque yo también Era Martín Fierro Para la voz periodística ¿No? Pero bueno Somos distintos perfiles ¿Sabes? Que nunca preparé un discurso Pero Viste a fin de año Que vamos a tener que Hacer preparar un discurso Estoy luchando Conmigo mismo Para ¿Sabes que a mí me saltearon? Saliste vos Saliste yo Tengo que hacer el discurso ¿Cómo me falta el de usted? Falto yo Me estoy peleando el puesto Con Choli Que también quiero hacer En día Aprovechás ahora La radio Para hacer campaña Acabamos Porque estamos Ya no volvimos Al tema marinista Estamos todos Segresando Desde el quinto año Y nos piden En el colegio Que elijamos a gente Para que Haga un discurso ¿No? Claro Entonces Yo a mí ya me convocaron Mis compañeros Un amigo también Es falta El discurso de Dante Humanidades Y que Fran y Juan Fran Son de Humanidades Así que No es para meterlos En compromiso Pero yo sabía Que no hay Que votar Pero para no llenas por las ramas Si tuvieras que un discurso ¿Alguna vez te lo pudiste pensar Al hacer algún discurso? Al Aparente que el ganador De Martín Fiernes Claro Música acá Y primero le daría las gracias A la gente Que me mantuvo Y que me dio el empujón Para Y al público De pura coincidencia No Pero nada No Como que nada Primero a mi familia Le daría las gracias Nada más O a mi vieja también Que es la que Esa también estudió Comunicación social Entonces Esa es como La que me va Me va tirando Para allá Después Que pasa todo Porque yo Yo nunca En serio Yo nunca Te lo llegué a decir Pero El tema De De la radio Y del blog Es todo Somos muy parecidos No sé si Es para Si es chupando medias Pero Yo me inspire en vos Básicamente En todo esto Y en serio Que Vos lo contaste ¿No? Que das Desde que Sos chico Que estás metiendo En todo el periodismo Y es admirable Porque Que alguien tenga La vocación Desde tan chico La verdad Que no pasa Todo el tiempo Entonces bueno Me agradecería A mi vieja Tal vez a vos Si es que Ojalá Te imaginas Que tenés que tener Otra No Cuando escuchás Me imagino A ese Rock and Pop Sería Sería muy cómodo Porque ya nos conocemos acá Entonces ya habría confianza Habría feeling Y después Capaz a la producción Capaz al público Capaz a mi mismo Te falté el de ese Zabtra El famoso de ese Zabtra ¿No es que Zabtra? No Es el que me agarró Es informado El que te tiró De marco infierro No Se lo gané yo No lo sé Pasa que es como Muy grande Es difícil imaginarme La situación ahí Es como no sé ¿Qué haces si te notas Un millón de dólares? O no sé si tan así ¿Sabés qué? ¿Qué harían con un millón de dólares? Yo me comería En el mejor estudio De grabación Toda ambientada Así ¿Pueden? Ah, perdón Ya te digo Pero lo pueden contar En Twitter ¿Qué harían con un millón? Y eso se encargaría De pintar los papras Si tenés ganas Si tenés tiempo Viste O sea que estás No, obviamente Lo voy a hablar De mentir Si tengo que Tengan esas cosas Pero, pero, pero Y vos ¿Qué te comprarías Con un millón de dólares? O no ¿Qué te comprarías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? Claro Yo te haría Como que la mitad Por lo menos la invierto En algo seguro Ya para tener Y después Cuando otro Ya lo empiezo a desparragar No sé Me compro una Fender ¿Desparragar? Claro Me voy de viaje A Europa ¿Donarías algo? Si, donaría algo La verdad que De hecho Invertiría siempre Con agradecer la ganancia De un porcentaje Que me debería donar Claro Sería Sería buena La verdad Y vos, Juanfran ¿Qué harías? Y yo compraría Una cámara Y un micrófono Una cámara Y después el resto Claro Y después el resto El mejor micrófono O sea La mejor cámara El mejor micrófono Unas luces Piolas Tipo de usted ¿Verdad? Y el resto Y con un millón de dólares ¿Seguirías haciendo los videos de YouTube? Sí Por eso es la cámara De mejor calidad Esa es la cámara Y la crón Pero Que se yo Teniendo más producción No te irías para otro lado No sé Hacer No Claro No te irías más Televisión Eso Si a vos te gusta tanto El tema de hacer los videos de YouTube No te dejarías A ver Despedida ¿No? Diseñador gráfico Los guiones de tus videos Los haces vos Vos haces guionista ¿Quién no es una película? Ya que estamos Temos la radio El periódico Capaz para los 100 episodios De pura canciencia Sale la película No estaría mal Yo te la tiro En medio chiste En medio en serio Veremos Veremos Pero bueno Cóntame ¿Por qué para el lado Del pelismo deportivo Si Casi todos saben Que a vos te gusta mucho Los guiones Filmarte Haciendo stand-up Si se puede llegar a decir así Sí Por eso es esto No porque O sea Me gustan los deportes Me gusta el tennis Me gusta el fútbol Vivo viendo Tice Sports Fox Y es bien Le estoy tirando un chivo Para la gente que vea Como de nadie Pero Es como Me gusta eso Y me gusta hablar de fútbol Siempre que hay una conversación En mi familia de fútbol Termino Hablando yo Hablando yo Es esto la última vez Que empezaron a hacer Una discusión Medio Boba Para decir Recuerda Deciden Deciden Si es así Yo te imagino A vos Típico joven Defensor de Messi Y un tipo De 50 años No sé Que sea tu tío Tu cuñado Lo que sea Pileándose Diciendo que para ahora Es mejor Esas las distintas discusiones No Justamente No Yo digo que los dos Son los mejores Los dos son argentinos Y que los dos Tienen que Son los mejores Es una discusión Medio absurda Decir Cuál es el mejor Y son distintos tiempos También Son distintos tiempos No es lo mismo Tampoco Y son distintos estilos De jugar En el fútbol Eso no sé Para mí es el mismo Pero a mí es el mismo Yo que nosotros saldría del fútbol Porque a todo me parece No está gustando Está comentando el fútbol No, yo puedo ser bastante igual del fútbol Te digo que Equipo de hoy ¿Por qué no está palermo? Uff Bueno La palermo Que me quedé en la silla Cortina Mira ahí Bien Fran A vos Bueno Ya estamos hablando Del tema futuro ¿De dónde salió Tu pasión por la historia? Qué buena pregunta Porque bueno Nosotros tenemos a Flavio Nuestro profesor de historia Que siempre dice No Siempre tiene los chistes De que es aburrido Porque estoy de historia ¿Viste? Entonces No, Fer no lo dice En serio Lo dice como Para la masa Para la filada Pero él sabe que le gusta Si no no lo hubiera estudiado Yo desde el sexto grado Más o menos Vi que me gustaba la historia No sé Vi un cuadro de rosas Causas, consecuencias Hechos, conflictos Y no sé Te volviste loco Me encantó Era un cuadro Que te lo había pedido a vos Incluso creo Porque falté Esa clase Fuiste Fuiste la plus inspiradora Fuiste semilla De Obús De tu cuadro Salió mi pasión Bueno, entonces Tu semilla salió de él Entonces como yo agradecería a Toto Cuando reciba el martín fierro Vos me tendrán que agradecer a mí Cuando ¿En la novel de historia No existe? No, no existe Me parece No existe Pero lo voy a crear yo Sí Vas a ser el primero Cuando es jura El santo orial Bueno, eso ¿Qué te hace de acá el profesorado de historia? Voy a hacer la licenciatura Con las materias del profesorado Y a clase ¿Y a qué aspirás? Además de ser profesor Te gustaría salir en la tele Documental Que lo puede grabar Juan ¿Qué buena pregunta? No estoy interconestado Siempre tuve la fantasía ¿Viste? De ser un Indiana Jones Pero posta Y no sé Resolver algún misterio De la historia ¿Qué era? ¿Llegar inconcluso? Si no me Bueno Yo si no me equivoco Hay gente que se Para hacer la tesis del doctorado Tenés que hablar sobre algo De lo que nunca se habló Claro Pero No sé si es una especie De misterio eso Pero si nunca se habló de eso Claro Pero hay como Ciertas cosas en cada disciplina Que son como Los misterios de No sé La matemática Y en esa número de gama Que se sabe poco de ello Bueno En mi historia No sé Me gusta buscar Y otro día De verdad No encontré nada Tendría que Buscar mejor Pero no sé Me gustaría Ser algo así Como que marque Me marque la historia ¿Y no te gusta Tener el doctorado? ¿No te gustaría Llegar al ser doctor? O sea Es una buena pregunta Que me la hago mucho Y yo siempre Contestame que sí Aunque no Porque tengo una gran pregunta Para hacerte Después Nadie No sé Que no te contestas Decir Yo como que Pensaba Hacer la licenciatura Y no pensaba Que iba Hacer profesor Y después Que hagamos Como de jubilar Hacer el doctorado Pero ahora Como que Tuvo una Epifanía Uy Que conexión Sí Que me gustaría Cuando en vez de jubilarme En vez de hacer el doctorado Hacer la carrera De filosofía ¿De filosofía? Sí Esto lo podemos llegar A conectar con el gaiter Pueden tener unos consejos Sí La verdad No sé ¿Por qué filosofía? Tuvo un año Sobre filosofía Que es este Y desde el principio Me encantó Me encantó filosofía Maimónides Parmenides Lo que mierda sea Me gustó todo Y bueno Ya que estamos Últimamente estamos viendo Las científicas Sí Son antiquísimas Y no tienen nada que ver Con lo que se rige hoy en día Bueno Puede ser que sí En algunos casos Pero Ya para ir cerrando Un cierre un poco Un poco freak Un poco nerd ¿Viste? Sí ¿Con cuál estamos de acuerdo? ¿Con qué ética se está? Ponerle Ponerle El oyente en contexto Claro Que estuvimos viendo La ética de Kant De Sócrates De Aristóteles De Aristóteles De Bueno Habla de Epicuro Y bueno Estuvimos leyendo El libro de Ética Para Amador De Fernando Salvatare No me puse a pensar Cual Cual es la que Más me encaja La verdad Pensalo ahora Brevemente ¿Te lo puedo decir En el segundo bloque? Que cierre tan misterioso Pasó de ser Me encanta Bueno Tema música Gente Estamos Perdidísimos Y ¿Ustedes saben Como que estamos perdidos? Esperaba Que dijeran eso Para que no dijeran nada Y me traje yo Mis propios Más perdidos Que Entonces Voy a recitar Tres Pura coincidencia Está más perdido Que Lovisón En Eclipse Está más perdido Que Pedo en el Viento Y más perdido Que A Cintura en Pan Dulce Así que gente Los esperamos Para el segundo bloque No sé Qué canción Pondremos Capaz una sin copyright Capaz una de rap De las que me gustan A mí Bien heavy O no sé Toto Puedes poner una tuya Si no No Me estás poniendo compromiso Son de mala calidad Y el amor Bueno Una canción mía Si tengo que elegir Voy a elegir Calambur Así que van a escuchar Calambur De Payer O de Dante Así que bueno Toto Acordame la transmisión Y nos vemos En la próxima Mi casa está llena De ventanas En Italia Espío Y se ventana Rompo el plato Y hice cagada Este me ve enfrente Y se cagaba De cada 100 En el decálogo Salen decapitados Decapitan el diálogo Ya lo he estudiado Estudiado Míralo Ríe el bro Ríe a lo Ropa el timpano Si Barton me dice Algo de otimpa No Dígalo Si hablas con Asterix Si saliste del avión Has aterrizado Saco el polvo del como Como Acerrin Acerrin Raje sale Corriendo Todo cagado Y se piso sobre la pista Mientras bato un holca Son muñecas Gineristas O sea que sos dolca Para el caso Como que soporta Me das de beber Digo rompa Te pongo mal Me hago el que soporta No esperes que Dante Nada rompa Ucap No soy un cipallo Alguien vio buca Digo sipa Shop Te lo digo costa Esto es un musical Yo me como la torta Y otro es musical Dante Ando a traerme el café Le digo Alteza No Me siento mal Ah Estás enfermo Leíste Alte Sanó No Fui al doctor Ah Fuiste a lo del doctor Alteza ¿No? Si no Si si soy enfermo No me sanó Pelotudo Bueno Volvemos a escuchar Mi tema Les agradezco a ustedes Por ponerme En Un poco Un poco de vergüenza Me da Porque Están medio mal producidos Ahí con el micrófono Se escucha mal No es posible que la letra Siempre igual el peor crítico Suele ser uno mismo Por eso mismo La gente no se va a dar cuenta de eso Es más Uff Yo me re voy de los temas Pero es inevitable Ya está El crítico es uno mismo Eso me encantó Le voy a recordar a la gente Que nosotros en Humanidad Hicimos el proyecto multimedia En relación a la cuestión de los géneros Me parece esto Esto ya lo hablamos Pero vamos a reiterarlo Porque El tema Lo podemos hacer Vos Fran Si Vos grabaste un par de cosas Cortos Para El programa de ficción audiovisual Si Y cuando nos pasamos en clase Yo tengo el recuerdo De que Bajaste la cabeza Y te tapas No, no Se fue al baño Después me ha quedado Le contó Porque yo no Como, como No No entendí Flavio Para que El curso vea Como había quedado Nos Agarró El video Y nos lo puso Y el actor Eso fue antes ¿No? De la presentación Si, si Y Fernanda es el actor principal Entonces Yo para Cuando La primera vez que lo veo La primera vez que aparece el video Yo me doy vuelta Para hacerlo así Y veo Y veo que él está Agachado así Con la cabeza Con la cabeza En los brazos Y dije Y dije Si actuaste perfecto Perfecto de verdad Si Yo lo corto ¿No corta qué proyecto? El que estaba Porque el típica camaraza Solo tres pisos Me encantó Estuvo genial Pueden encontrarlo en YouTube ¿No? Pueden encontrarlo en YouTube Si no me equivoco Como Ojo en Proyecto Manía No hay niña No hay niña Solo tres pisos Si él desaparece De última Les ponemos el link En la descripción Dale Explícame por qué tanta vergüenza Es verdad Debe ser por la misma razón Que yo me avergonzo De mis temas Pero por qué Si vos Bueno Te lo estoy diciendo Yo Date bien Es que Como que Cuando Alguien ve algo Mío O sea Alguien me ve A mi en pantalla Y yo estoy presente Me agarra una vergüenza Tan grande Que después Se traduce Te odiamos Timbre Te odiamos Timbre Te odiamos Timbre Encima bacano Lo malo que tiene este Uy No importa Lo malo que tiene este estudio Nuevo Es que el Timbre Está acá al lado Entonces Ya está Tenemos que A ver el timing Tenemos que tenerlo A las 4 Encima Bueno Continúa Frank Lo estamos yendo por las ramas Como dos monos Me pasa algo muy raro Que es que Cuando me da mucha vergüenza Empiezan a agarrar Una especie de Vamos Una vez Frank ¿En serio? De verdad De la parrata de la silla De la parrata de la silla De la parrata de la silla Estoy caminando por la calle Me acuerdo de algo Vergonzoso Y Hago así Pum Tiro el brazo para arriba Y ya me pasa Y sigo caminando tranquilo Es No sé Es un medio trastorno Que tengo Eso Se puede relacionar con Toto Si te ocurre algo Que puede Creo que Ya sé Me acordé Con Trastornos obsesivos Compulsivos ¿Y qué pasó? Si me equivoco El miércoles O el jueves El miércoles Fuimos a verla Con el colegio Fuimos a ver La obra Doctor Fuimos a ver Una obra Una comedia Del autor francés Laurent Si aún recién me está escuchando Perdón De un francés Lo voy a decir textual Laurent La comedia La comedia Este autor francés Que Está Fue la sexta temporada El otro día Y la fuimos a ver Con los chicos Yo sé que vos Fueron a verla Yo la vi Hace cuándo era más chica Claro ¿Vos la viste? Hace cuándo Yo no Porque estás un montón Hace como 10 años Hace una temporada Y lo que nos comentaron Al final de la obra Es que Se convirtió En una comedia Más vista De toda la historia argentina Ah mirá Es un gran novio Son pocas Como muchas clanesas Hace bastantes años Que están presentes Si O sea la verdad Es un gran novio Para el teatro argentino Che y contame Vos que la viste Fuiste Hacer un análisis Sobre esto Si Y a vos Te ofrecí De que subas Una especie de artículo A tu blog Que fue lo primero Que se me ocurrió Antes de la idea Del periódico digital Entonces Lo que vas a contarnos Ahora Lo pueden encontrar En Hablemos de ser Tuenas temas Puntos blogs Me encanta Me dejamos también El link en la descripción Va a estar llena de links Me parece Entonces Tu momento Entonces Lo que yo escribí Fue lo siguiente El día 25 Miércoles 25 de octubre En el multiteatro En la avenida Corrientes En el año 1883 Ocurrió Al que vemos En la primera escena Se llama en teatro Perdón Por mi La grabación En el primer acto Alfredo Que el personaje Lo hacía Mauricio De Azul Un quincuagenario Con síndrome de Tourette Un trastorno Caracterizado por Múltiples tics físicos Y vocales Lo encontramos sentado En una silla Tranquilo Hasta que llega Camilo Un hombre De unos 40 años Taxista Un personaje Que si no lo fueron Vayan a verla Por favor Mira Me acuerdo muy poco De la obra Pero el único personaje De acuerdo Fijo Es Camilo Sí Que era la aficionada Del número ¿No? Sí Que acá dice Que va al El consultorio Por recomendación Y después Por obligación De la mujer Que tenía problema Ya Entonces ahí empiezan A entablar una conversación Y se dan cuenta De los problemas Que tiene cada uno Hasta que aparece Si no me equivoco La tercera que aparece Es Blanca Una mujer que está Obsesionada por la limpieza Y por su higiene personal Después siguen apareciendo Los demás Por ejemplo María Auxiliadora Que es una mujer Sumamente religiosa Y insegura Después Liliana Una joven Que repetía lo que decía Y por último Otto Un motociclista Obsesionado con la asimetría Tanto que Su color favorito Era el verde El cual está justamente En el centro del arcoíne Y le decía con cara En el centro del arcoíne Y iba a escribir Lo de Viste que dice Que su caso favorita Era Figueroa El corta Porque ¿Qué era lo que formaba? ¿Alguno se acuerda? No me acuerdo Paralelo perfecto Paralelo perfecto De Héctor García No me acuerdo Entonces bueno La secretaria Se podría decir Del doctor Cooper Le va informando Cada tanto Que el doctor Se está retrasando Del viaje a Miami A Buenos Aires Y por ende Los pacientes Hacen una suerte De terapia De grupo Y ahí se van desenvolviendo Hasta que ¿Qué pasa? No, no, no Ya te iba a matar Un extraño No, no No, no No, no Entonces Para terminar Con este tema De Tok Tok Voy a Leer Literalmente Lo que puse A lo último No por nada La obra de este año Logro Quiero ser la comedia Más vista Y conocida De toda la historia Argentina Cuenta con un elenco De calidad Una producción Que se lució Como ninguna Y una historia Que, de no ser Porque tiene ciertos chistes O frases para adultos Atraparía a la gente De todas las edades Con diálogos repletos De dobles sentidos Admito Sentado en casa Que alguno Se me debe haber escapado Y un final De los más inesperados Que pude pretenecer A mi corta edad Le cuento a usted Lector Que Tok Tok Que es una obra imperdible Con todas las letras De la palabra Y que es la solución Gusto o no Más eficaz para la depresión Muy bueno Y ese es el título Del artículo Que No habré tardado Más de dos minutos En que se me ocurriera Porque fue increíble Hablabas de que El final Te impactó Hace mucho Nunca has visto Un final No lo vamos a contar Obviamente Vayan a la obra Y estaré muy tis Si hay que meterlo Pasamos al chivo Porque No nos van a pagar Igual Pero Capaz Capaz ¿Quién sabe? Si Es como Bueno Hay otra película Que se llama Filth el sucio Veanlas Que también Tiene el final Más inesperado Que en mi vida ¿Vas a ver? Filth el sucio Filth Tremenda Pero La de Totum Me sorprendió Javi Yo lo tenía En el escritor Solo tenía Al lado Y me tiró Me dijo así Y yo dije Nada Año Pero Entonces Termino pasando Lo que me dijo Y yo dije Pero Javi ¿Lo habías visto? Vos se lo habías visto Javi Me dijo que no Pero no le cree Yo ya era la segunda De esquina Y te impactó Se me puso La piel de gallina Bueno Habiendo terminado Un poco Con lo que es El episodio Número 4 Vamos con un clásico De todos los episodios Que es Las efemérides Que si no me equivoco Hoy es La efeméride Habría Perdón Habría que para el quinto episodio Habría como que Tipo una Cortina musical De Efemérides No sé No sé Alguien Que me dice Hola Que la podés armar vos Te la escribo yo Hola Que hoy yo me gustó Me gustó Bueno Ahora sí Tengo varias efemérides Pero voy a caer con una Que es como Como para Como una bomba No sé si se acuerda Pero El 27 de octubre De 2010 No hace tanto En su residencia Del Calafate Provincia de Santa Cruz Fallecía el expresidente Néstor Carlos Kirchner El 27 de octubre Fue el En 2010 Es verdad Que fue el día del censo Me acuerdo Que no había ganado En la casa Bueno Exactamente Se los dejó ahí Picando Picando Ahí Como una peloteta Todavía baja Pero Esta vez No te me vas a escapar Frank Y vas Porque nos olvidamos También Estábamos muy concentrados Hoy en la charla Pasó de todo En este segundo vlog Sí Nos interrumpieron Dimbres No, tremendo Hubo algo Que no van a escuchar En el corte Que mejor no lo hayan escuchado Porque Iban a matar muchos Sí, sí Fue una parte Tuvimos que cortar Por una serie La productora La productora De Tok Tok Ya me hubiese estado No, sí Pero Me hubieras cagado Toda mi carrera Sí Contame Frank La ética Que más No sé si te llega a representar Pero la que más Con la de más De acuerdo estás Volviendo a que la verdad Que son La mayoría Son muy Muy antiguas Y nos rigen Sí Pero En su plenitud Voy a ir a ver Una que no sé Si la conoces Dante Yo sé que Toto sí Pueden ir a una gestión Pero una humanidad Mira que bomba que tengo La ética utilitarista ¿Y cómo la viste vos? Si estás en la cara Yo no voy a decir cómo Pero Porque no lo quiero Poner enfrente Acá Unos apuntes Pero Informante secreto Apuntes Muy de Nina Le contamos a la gente Que nos está escuchando Acá al lado Que estamos intentando Estarar apuntes Que son de mi querida amiga Camila Campinas Te mandamos un saludo Ella a veces Escucha a esta radio Creo que no escucho El segundo Escucho el primero Sé que no le gustó mucho ¿Y el tercero? ¿El tercero no? ¿Cuál no le gustó mucho? No, no sé Para Y el que desee No, no Le iba a decir algo Déjamelo ahí No sé ¿Qué estás pensando? Vejámoslo ahí No, no sé El principio fundamental De la ética Tuilitarista Le cuento a la gente Es la mayor felicidad Para el mayor número posible Es una ética Bastante pragmática O sea Lo bueno Es lo mejor O sea Lo que es útil Es lo mejor Y lo que es mejor Es presentero Eso es lo que establece ¿Vos crees que esas Las mejores éticas que hay? No sé Pero me gustó Más allá Hay algo Hay un montón de éticas Que ni siquiera vimos Hoy no mencionó el gaita Nos salteamos todas Desde la edad media De Epicuro Nos fuimos acá Bueno Cerramos Se nos terminó El quinto El cuarto El cuarto episodio Se nos terminó Un poco triste esto Un mes ya Empezamos un mes ¿El quinto ya? No es el quinto No, no es el cuarto Segurísimo es el cuarto Segurísimo es el cuarto Fue un episodio Fue un episodio medio raro Porque no sabíamos De que hablaba al principio Y se fue No nos fuimos De que nos fuimos De que nos fuimos Por las ramas Pero tremendo Con orangutas Ya un mes de este Este emprendimiento Este proyecto Esperamos que sea el El último Nos acerca lo parcial Que tenemos para tirar A adelantar eso Si No sabemos si vamos Estar inactivos Yo creo como Para despejar Y para despejar Ustedes también Que se yo Yo si Yo pienso venir No lo vamos a abandonar Ustedes No lo están escuchando Pero nada Y no solamente Vamos a venir Sino vamos a venir Mejor Con más gente Más invitados Más contenido Menos improvisación Más organizado Hola soy Dante Bueno Ya si vienen siguiendo El podcast Ya deben saber Quien soy Pero bueno Me presento igual Se deben estar preguntando Que es lo que pasó Porque se cortó el audio Yo me pregunto Exactamente lo mismo Pero bueno En este programa Reina los desperfectos Y no podía faltar uno Síguenos en twitter Arroba Bajo Pura Coincid Y bueno Espero que lo hayan disfrutado Y esto fue Pura coincidencia Más información Más información ¡Suscríbete!